Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabala chicos vamos a ver un nuevo episodio de Team C Que es un gran, gran juego de Minecraft chicos Estamos un poco investigando, en el episodio anterior hemos muerto por un marciano que obviamente ya sabemos que Sobre todo esos que tienen pistolas son unos hijos de perra Disculpen la expresión, pero realmente lo son Realmente son unos malditos desgraciados Entonces aquí tengo que un poco botar lo que no me sirve Los carbón tengo Pero los fósiles yo creo que los puedo guardar así Y en esta mochila voy a meter los diamantes Las monedas Eso no me sirve de nada Tampoco me sirve de nada Las piedras tampoco me sirven de nada Eso tampoco me sirve de nada Realmente estos si me sirven Tampoco Entonces esas cosas me gustaría quemarlas No sé si Yo no sé si Voy a Igualmente hacer un agujero Para que no me moleste Para que no me moleste No me sirve de nada Y carbón Qué más hay Qué más hay Qué es esto Qué es esto Esos son arqueología No sé No quiero más arqueología Ya no quiero más arqueología la verdad en serio Y tampoco quiero redstone No me sirve de nada Bueno Si me quieren dar consejos ya saben que me pueden escribir Pero Yo siento que no me sirve de nada Por lo menos eso es lo que siento Entonces necesito poner una torta Esta cueva es muy grande Bueno voy a tener que romper eso porque Hay mineral que me gusta Me acuerdo que el diamante lo guardamos Fíjense que para allá Hay otra cueva Y hay un marciano Pues esto es muy grande la verdad Me voy a quedar así para que caiga Y ya lo voy a hacer que fuera aquí No hay otra cueva Pero no ha caído diamante O sea que no Estoy un poco concentrado No estoy hablando mucho Porque Estoy un poco concentrado Este es más fácil que el otro Va a morir Como que lo absorbo, ¿no? Una cosa por el desquilo No quiero decir hola Pero estoy scared Tú me matas ¿Podemos? 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 Probablemente no Pero no 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 Esa es la pistola Claro que es más fácil Pero No No queremos gastarla ¿La verdad? ¿La verdad? No Issa ¿De si? ¿De si? ¿De si? ¿De si? ¿De si? Esto es muy grande, eh. Es muy grande, o sea, realmente. Esto es diamante. Cada vez nos adentramos más. Hace tiempo, bueno, ha sido muy difícil encontrar diamante, chicos. Ya tengo para mi mascotita número 1. Y eso es increíble. Tenemos 5 de diamante. Mira, no tenemos mucho diamante, pero no importa porque solo necesitamos uno de diamante para ser la mascota. Entonces, ¿habrá más diamante acá? Es la pregunta. ¿Habrá más diamante? Pues si se dan cuenta, esta arma es culminante. Estoy entrando ya, después de haber hecho una explosión nuclear adentro de esto. No sé si habrá más diamante, la verdad. Pero bueno, encontramos diamante, eso es bueno. No sé si habrá más diamante acá. Eso no es diamante. Y nos encontramos con la placa de la tierra. Eso quiere decir que ya más abajo no se puede bajar, así que tampoco es que quede mucho terreno allá. Yo creo que lo que más nos da esto es experiencia más que todo. No voy a tapar eso porque... Quiero seguir avanzando. Tendríamos que poner... Poner un ore... O sea, donde comienza el fluido de la lava. Y eso debería apagar esa lava. Completamente. Entonces, se la apagó. Diamante ore, chicos. Diamante ore, chicos. Hemos encontrado la mina de diamantes. Hemos encontrado la mina de diamantes, chicos. Entonces, voy a... Voy a... Miren, por ley nomás. O sea, ni siquiera porque... Voy a tirarme hacia abajo. O sea, voy a romper todo esto. Solo por el hecho de que sacamos de ahí diamante, ¿ok? Voy a cavar, 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 cavar. No quiero cavar hacia allá. Quiero cavar hacia abajo, la verdad. Aquí fue donde encontramos diamantes. Tal vez haya más. Bueno, o sea, va a llegar un momento donde nos vamos a encontrar con el precipicio, así que... O sea, con la tierra que ya no se puede romper, ¿no? O sea, creo que no... Creo que no hay diamante. No, no hay. No hay, no hay. Así que no es lógico seguir subiendo ahí. Solo es por si acaso, ¿verdad? O sea, tampoco es que nos demoremos un precipicio. Si ya teniendo... Teniendo más diamante... Esto lo hace más extraordinario, en serio. Tengo 17 diamantes, la verdad. Y esto no es diamante. Esto es silver. Pero igual me viene. Igual me viene bien. Pues aquí hemos encontrado la cuna del diamante. Obviamente que, bueno, no exageremos. Hemos encontrado algo que nunca hayamos encontrado, sí. Pero tampoco es que hayamos encontrado un millón de diamantes. Si hemos encontrado diamantes, claro que sí. ¿Quiero seguir encontrando? Sí. Aclaro que sí. Pero... No hemos... O sea, no... No podría decir... Oh, bueno. Hemos encontrado demasiado, ¿no? Hemos encontrado lo suficiente como para crear la mascota y a lo mejor guardar para... Alguna otra cosa que nos sirva, ¿no? Ya que es muy escaso, así que no... Y una pica no necesitamos una pica. Eh... Gastar en eso ya sería inútil. Y ahora igual tenemos y todo el tema. Pero antes, obviamente, de pasarme a crear algo... Bueno... Eh... Voy a... Probar con el aluminio, la verdad. Porque... No sé si saqué aluminio. Creo que sí saqué aluminio. Sí, pero... Fácil lo puse acá, no sé, en la mochila. Sí, ahí tengo cuatro de aluminio. Bueno, no es mucho, pero... Pero... Nos va a ayudar. Entonces los vampiros... O los vampiros, como quieran llamarlos, no me... Por ahora no me ayudan. Silver. Eso es silver. Eso sí nos puede venir a ayudar. Un poco. Y ahí creo que hay aluminio. Entonces, no voy a romper el que está ligado hacia el oro. O sea... Hacia la lava, porque obviamente se ha esparcido. Así que... Y ese es el que sostiene la lava, creo. Está allá. Entonces, bueno, esto sí es grande. Esto sí es una lava gigante. Eh... Creo que sí cómo devolverme. No estoy muy seguro. No me acuerdo mucho. Eh... Como hemos entrado... Creo que sí. Creo que sí. Pero... Aún voy a seguir por estos lados. Y quiero seguir buscando... Aún más. Eh... Entonces... probablemente quiera apagar eso... Esto viene de allá. Esto viene de acá. Entonces si apagamos la fuente de ingreso, va a apagar la lava completamente. Y ponemos un par de antorchas para evitarlo y creo que no se que es eso la verdad Pero con esta herramienta llegamos Así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy la verdad Así que nada chicos eso va a ser ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video Ya saben que si les gusta mucho el canal chicos por favor compartanlo Me ayudaría muchísimo la verdad que lo hagan Gracias por verme les agradezco día a día todos los días que me ven Y que me escriben y que me apoyan me encanta que me escriban Ya sé que eso ya lo saben se los he dicho muchas veces Y que me comenten su opinión ya saben que estoy abierto a sus consejos Y a todos los que ustedes quieran comentarme la verdad no tengo problemas Siempre va a haber gente que obviamente no les va a gustar mi contenido Probablemente pero no importa estamos para la gente que realmente disfruta el contenido que yo hago Así que eso chicos por favor compartanlo Divirguenlo Eso me va a ayudar mucho y les agradezco por verme nuevamente Ya los veo en un próximo episodio de Steam Si chicos Y la búsqueda del diamante yo creo Cool